informó que a partir del primero de noviembre dejaría de prestar servicio en las rutas entre la Ciudad de México y Aguascalientes, Campeche, La Paz, Minatitlán y también Reynosa por una supuesta reducción en el número de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero el aeropuerto, la capital, dice que no ha disminuido la capacidad de esta aerolínea. Saludo con mucho gusto en la línea Alejandro Argudín Leroy, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Director, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El aeropuerto está respondiendo a este anuncio que hizo Interjet a los usuarios. Adelante. Bueno, la decisión que ha tomado Interjet de suspender cinco rutas es una decisión unilateral. No tiene que ver de ninguna manera con algún retiro de slots. El aeropuerto, un aeropuerto saturado ha administrado al máximo la capacidad. Hemos extendido el número de operaciones comerciales pasando de 54 en 2014 a 60 operaciones comerciales por hora en 2017. Y nunca ha habido un retiro de slots para Interjet, particularmente en la temporada de invierno. Esta decisión que toma Interjet es una decisión unilateral, donde ellos, atendiendo sus programas comerciales, deciden hacia dónde y con qué tipo de equipos vuelan las rutas y aprovechan los slots que tienen asignados con nosotros. Y es una decisión comercial de parte de ellos. Bien, ¿qué pasa con estas rutas que dejaría de operar esta aerolínea? ¿Podría tomarlas otra empresa? Sí, las rutas, la ley, la ley de adhesión civil establece que cualquier operador que quiera operar en cualquier ruta nacional, lo único que tiene que hacer es solicitarlas. Ahora, quiero decirle al público que estas rutas hoy día tienen otros operadores que están proporcionando servicio y la Dirección General de la Náutica Civil, del SCT, deberá procurar que haya otros operadores adicionales para evitar que, digamos, la pérdida de un operador incremente la tarifa de transporte público para los usuarios. Las aerolíneas deberían de adaptarse a estas nuevas normas de la ley de adhesión civil. Se hizo énfasis en todo esto, en las compensaciones por retraso de vuelos. ¿Cuáles son algunas de las nuevas disposiciones que entrarían en vigor el próximo 8 de noviembre? Bueno, tiene que ver con la obligación de registrar las políticas de compensación ante la Dirección General de la Náutica Civil. Se responde ante la Procuraduría General del Consumidor del incumplimiento de ello. Y lo que yo creo que es más notable de todas es que a partir de la cuarta hora el vuelo tendrá que ser considerado cancelado por la aerolínea y tendrá que reponerle el vuelo y una compensación adicional del 25% del precio del boleto al pasajero. Yo creo que esta es la parte más importante donde el pasajero tendrá certeza de en qué momento su vuelo se cancela y cuáles son los beneficios que obtiene a partir de esta cancelación. Director, gracias. Muy buenas tardes. A dos horas, buenas tardes.